Me ha producido una alegría este pequeño triunfo, y no tanto por mí mismo, que también, sino porque es un triunfo colectivo, porque la izquierda berchale y el pueblo vasco en general saben mucho de represión contra la libertad de expresión, y también hoy se sigue dando esa represión contra la libertad de expresión. En este pueblo se han cerrado periódicos, se han cerrado radios, se han llevado a la cárcel y se han castigado a políticos, a escritores, etc. Pero la izquierda berchale sigue en su objetivo de conseguir esa libertad de expresión plena. ¿Cómo se puede explicar que se haya dado solo los mismos hechos unas sentencias tan diferentes? Por desgracia, tenemos que llegar a la conclusión de que un sector muy importante de la judicatura en el Estado español está en una galopante degeneración, que muchas decisiones que se toman en los cuartelillos o en despachos políticos, ellos se dedican a dar forma jurídica a esas decisiones que se han tomado. Muchas veces se habla de las consecuencias nefastas que tiene la judicialización de la política. Pues bien, hemos pasado a un nuevo escenario y es que los jueces se están convirtiendo en los que marcan son las líneas políticas y la estrategia política. Y eso es muy grave. Sin libertad de expresión, evidentemente, no hay democracia. Y la izquierda berchale tiene una apuesta con la historia. Este pequeño triunfo sirve para darnos más ánimos. Denunciamos el carácter antidemocrático del reino español. Un reino que nos prohíbe el hecho de decidir, de pensar o de sentir. Un reino que vulnera la libertad de expresión, como lo ha hecho Contasio. Un reino que quiere imponer un relato de vencidos y vencedores. Un relato de buenos y malos. Y que aquí, en Euskal Herria, no ha habido ni persiste ningún conflicto político a resolver. Un reino que discrimina a diferentes víctimas, como hemos visto hace poco en Gasteiz. Que oculta las pruebas científicas del asesinato a Xavi Echevarreta. E impide, impide el mero hecho de investigar a Felipe González como creador del GAL. En definitiva, un reino que miente, engaña y manipula.